muy buenos días respetados estudiantes siendo la 11 en punto damos inicio a lo que es esto lo que es la clase de hoy vamos a continuar con el proyecto decía yo sobre la creación de una base de datos vamos a trabajarla y eso sería el proyecto final de esta de esta materia de pronto sí bien entonces e para ello vamos a ver acá voy a compartir con ustedes voy a compartir con ustedes el módulo para para que vean el material que nos toca entonces decía en clase anterior que todo esta fase todo esto esto esta información que se encuentra en el módulo la vamos a aplicar en el desarrollo de un proyecto introducir introducir datos el tipo de datos contenido todo esto tabla es lo que estábamos creando la primera tabla que era simple y llanamente una tabla de estudiantes y hablamos de crear la base de datos que se llamaba nueva luz voy a dar de compartir para entrar directamente a la base de datos bien entonces voy a entrar a lo que es la base de datos compartir aquí con ustedes buenos días bien bien la 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 a las en el acce en el momento estoy compartiendo la acce con ustedes lo ven dice estudiante una tabla que dice sí ok en esta tabla estudiante para nuevamente trabajar en ella nosotros podemos darle clic derecho y poner vista diseño repito para seguir trabajando o continuar con el trabajo que teníamos realizado me posiciono sobre ella y le doy clic derecho y vista diseño y aquí me sale lo que trabajamos ese día que era código de estudiante nombre del estudiante cédula de estudiante tipo de sangre del estudiante y otros datos que vamos a agregar nosotros en el transcurso de esta clase vamos entonces vamos a aceptarlo entonces que otra cosa yo necesito que tenga conocer del estudiante en en mi en mi base de datos el nombre como se llama aquí en nombre vamos como le decía vamos a introducir el nombre completo por ejemplo en mi caso Mario Javier Donoso o Mario Donoso el tipo de sangre ¿sí? le decía que había A positivo O positivo A positivo A negativo O positivo O negativo B positivo B negativo AB positivo AB negativo son los seis tipos de sangre que hay bien y otra cosa sería importante conocer de este estudiante la edad lo colocaron edad del estudiante en cuanto a la edad del estudiante cuando salto a tipo de datos y despliego el menú dentro de esa alternativa ¿cuál puedo tomar? bien yo diría que podría tomar la numérica porque generalmente uno tiene ¿cuántos años tiene usted? 16 profesor 20 años profesor 21 años no dice 21 años profesor 4 meses 5 días 8 horas 30 minutos 5 segundos ¿verdad? entonces en este aspecto vamos a tomar número y acá en contenido siempre se pone una breve descripción de la información que se va a encontrar en en ese fragmento contiene la edad del estudiante listo y otra información importante para nosotros conocer la fecha de nacimiento bueno no tanto no tanto porque en la edad más o menos yo te entiendo de pronto tú dices porque a veces cuando uno va a matricular a un niño al colegio le dicen ¿cuándo nació? si nació no sé en qué fecha no entra tiene que esperar el otro año pero en este caso ya vamos a enfocarnos que es nueva luz ya ahí generalmente eso se considera siempre es cuando va a entrar por primera vez el niño va a entrar ya que se evalúa mucho la madurez cognitiva de edades en esta fase de implementación del estudiante a a preescolar el caso nosotros no 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 de pronto no porque esto ya somos adultos acá a nivel de nueva luz bien otra idea a ver vamos a poner a ustedes ¿qué le piden a ustedes? su nombre su tipo de sangre incluso cuando hacen los carnet número de teléfono el teléfono del estudiante ¿qué pasa cuando llego aquí? ¿qué pasa cuando llego aquí? ¿qué es? numérico texto corto muchos dirán el profe pero puede ser numérico porque es nueve vamos a decir que sea residencial 998 guión 3022 o celular 6604 guión 3072 ¿qué pasa allí? resulta como le decía en el número de cédula que el guión automáticamente desestima o considera que ese es numérico a ponerle guión entonces si estamos conscientes que vamos a poner solamente 958 2035 y no le ponemos ni un guión si lo podemos contemplar como dato numérico pero si colocamos 9 guión 998 guión 3022 el guión automáticamente lo desestima de considerar lo numérico así así que se la dejo allí yo en mi caso le voy a poner texto corto porque le voy a poner guión borro aquí la cantidad de carácter cuántos dígitos puede tener un número de teléfono 66048 vamos a ponerle 10 para cuidar nuestra salud 10 dígitos y acá continúo colocándole el dato listo y otro dato es importante conocerle a ese estudiante el bachillero ¿verdad? que estudio bachillero bien en el bachiller acá ¿qué colocamos? a ver esto va a pasar lo mismo que hicimos con el tipo de sangre ¿estamos? ¿qué hicimos el tipo de sangre? ojo con el paso ¿sí? me voy a asistente para búsqueda ¿sí? me sale una ventana como esta y le digo voy a escribirle los valores ¿sí? siguiente y aquí y aquí coloco bachiller en ciencia en el siguiente bachiller en comercio comercio y luego vamos a pensar que también tiene tiencia comercio letra vamos a pensar que también tiene bachiller en tecnología listo luego le doy siguiente a ver por cinco puntos ¿para qué yo hago esto? cinco puntos son buenos eso lo hicimos con el tipo de sangre ¿para qué se hace esto? fácil cinco puntos para cuando vamos a entrar nuevamente ya tenemos el desglose de todos los bachilleres perfecto ¿cómo estás? bien gracias perfecto exactamente es como lo acaba de decir la compañera es para que se despliegue y no está escribiendo bachiller en ciencia bachiller en comercio bachiller en esto entonces se va a desplegar el menú y luego y de ahí finaliza y colocamos contiene contiene el bachillerato ah que estudia vamos a dejarlo ahí que estudia bien ¿qué otro dato es importante? ¿dónde vive este estudiante? de pronto le dio un patatú en la escuela que yo no sé si le comenté una vez yo cuando estaba en secundaria si acaso pesaba 100 libras mojado entonces se me desmayó una compañera que pesaba más que yo y para acabar como dice como dice acá de fregar era en el segundo piso tenía que bajar la escalera para llevarlo acá a la dirección para ver qué hacía la directora bueno entonces me tocó a mí hacer esa maniobra y y contactar a quién para llamarla a un familiar allí influye mucho dónde vive ¿verdad? y de pronto el acudiente eso lo vemos ahora en el otro renglón aquí lo que me interesa es dónde vive esa persona ¿para qué? para esto si tenemos que mandarla para la casa se manda con el apoyo del carro del colegio entonces vamos a colocar residencia residencia ¿bien? aquí entonces puede ser efecto corto y una dirección con efecto corto vamos a ponerle vamos a minimizarle un poco como a 50 creo que pase más de 50 para adquiere la información ¿por qué tiene la dirección del estudiante? luego vamos a colocar la información del acudiente el acudiente Genaro Pérez por decir por Carlos bien sería texto corto y vamos a colocar aparte del nombre si tiene teléfono también se lo vamos a agregar aquí este va a ser el teléfono el nombre y teléfono del 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 acudiente vamos a bajarlo a a unos 40 40 caracteres bien vamos de pronto a dejar solamente hasta allí para enseñarle cómo hacer un formulario y empezar a meter información en este en esta tabla recuerde base de datos significa el conjunto de tablas con diferentes informaciones entrelazadas entre sí para obtener información general de las cantidades o de todas las tablas elaboradas o sea que en este caso yo tengo la información del estudiante luego voy a tener la información del profesor luego de pronto el bachillerato de pronto las notas que está sacando las materias ah perdón materias y por último otra tabla de notas yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo porque ya lo he hecho vamos a trabar unas 3 o 4 tablas podemos hacer otra tabla de bachiller que estudia podemos hacer otra tabla de las materias que recibe esta persona entonces contiene a medida que vayamos haciendo la tabla vamos también agregando si necesitamos otro campo que se nos olvidó nos va a permitir a nosotros enseñarles cómo insertar un campo si hay que eliminar se elimina pero básicamente esto es lo básico mínimo mínimo que debe tener un estudiante en un colegio su código su nombre su cédula tipo de sangre cuántos años tiene en cuanto a los años sí es importante porque la norma dice que si un estudiante está en sexto año y es mayor de edad ellos se le hacen formulario condicional donde ellos provoquen inestabilidad en la seguridad del colegio ellos se pueden sacar automáticamente del centro educativo es una desventaja que tiene ojo estoy hablando de la secundaria de acá del oficial no sé si las privadas tienen algún fundamento algunas normas pero acá en la en la en la pública creo que hasta 20 años no más de 20 años y con condiciones de donde el estudiante forme inestabilidad ya me sé que pelea con otro muchacho más nuevo o la noviecita para aquí anda por aquí bien son causales para que este estudiante se saque del plantel educativo por la edad bien aquí vamos a hasta aquí esta tabla con estas adecuaciones para enseñarle cómo se hace un formulario para el llenado de esta información cerramos con ax y dice si deseo guardar los cambios le digo que sí deseo guardar los cambios ¿por qué? porque hice algunas adiciones ¿verdad? de datos sí se cierran bien en el módulo el formulario se encuentra como de tercer punto o cuarto punto yo lo voy a o le voy a enseñar a hacer un formulario en estos momentos para que vea cómo vamos a insertar información a esta tabla por medio de un formulario para que se vea más atractivo los datos para hacer un formulario miren el paso y grábensela en la cabeza paso para hacer un formulario paso uno posesionarnos sobre la la tabla que deseamos crear el formulario ahorita mismo no vamos a tener problemas porque tenemos una sola tabla que es la tabla de estudiantes pero si nosotros tuviésemos la tabla de profesores la tabla de bachiller la tabla de materia y la tabla de de notas tenemos que tener en cuenta este paso repito ahorita mismo no hay problema porque tengo uno pero imagínense que tuviéramos cinco tablas tenemos que hacer puntualmente como le estoy explicando uno darle clic sobre la tabla que quiero que se cree el formulario voy a crear si pongo la palabra crear ya me olvido de esto dice tabla tabla diseño ya y me voy asistente para formulario miren este paso obviamente este video va a quedar grabado en el el canal de youtube del instituto asistente para formulario aquí podemos insertar toda toda la toda la información o seleccionar el llenado selectivamente pero yo quiero toda esa información le dan clic a esto que pareciera mayor y mayor está como dos dos flechitas que pareciera mayor y mayor le doy clic pasó toda la información lo siguiente siguiente y cómo se va a llamar el formulario para que tenga relación y coherencia también se llame formulario estudiante finalizar y listo ya tengo mi formulario para insertar información en la tabla bien este es el formulario ustedes le pueden cambiar color le pueden hacer primer primer código base es tú de estudiante voy a poner la mayúscula acá es tú cero 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 uno ese va a ser el código de mi primer estudiante ¿cómo se va a llamar? Ana Pedro acuérdense de la tilde si yo coloco Pérez de la tilde si yo lo escribo sin tilde en todos los lugares que yo llene información donde tenga que colocar el nombre de Ana Pérez tengo que mantenerlo sin tilde si yo pongo Ana Pérez con tilde tengo que donde escriba Ana Pérez tengo que hacerle el pere con tilde ¿por qué? porque cuando vamos a dar relación que eso obviamente es en otra clase y resulta que yo tengo Ana Pérez con tilde en una tabla y Ana Pérez sin tilde en otra tabla cuando hago la relación me va a mandar error y se van a romper la cabeza ustedes buscando donde está el problema y me van a estar llamando por el celular profe mire que no sé qué pasa me está mandando un error me manda Ana Pérez perdón me manda error profe bien esa tilde que no coloqué en alguna de las dos tablas es la que produce este error cédula vamos a meter a empezar unos cinco estudiantes para que vean la cédula nueve guión doscientos cincuenta y tres guión se está quemando la carne se está quemando algo bien el tipo de sangre observen el quien no si eso era lo que la estudiante antes que hice la consulta vamos a decir que fue positivo la edad vamos a pensar que la edad es de unos veintidós años el teléfono vamos a pensar que el celular sesenta y seis cuarenta y cinco sesenta y tres cincuenta y ocho bachiller aquí está bachiller en ciencia residencia entonces vamos a ponerle barriada barriada el paraíso coma santiago toma ver agua listo el acudiente el acudiente se va a llamar catalino perez catalino perez si quiere le pone entre comillas donde vive o si no le pone teléfono también teléfono y le pongo que el teléfono de 65 89 esos teléfonos son inventados si bien listo ya tengo para acá oye si no ven la pantalla o algo que estoy explicando me lo informan de una vez porque me ha pasado muchas veces que yo pienso que la estoy botando de honrón y resulta que ni el favo ha sacado bien entonces para seguir ustedes le pueden dar enter y se va a limpiar para acceder o para accesar la información del segundo estudiante o si no le dan click a esta flecha uno de uno al darle click dos de dos si viene el registro número dos el siguiente estudiante sería es tú cero 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 dos lo vamos a tener a cuatro dígitos si que pasa esto tiene que tener coherencia yo no puedo poner el estudiante el código del estudiante es tú cero 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 uno cuatro dígitos estudiante dos es tú cero 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 dos cuatro dígitos estudiante tres es tú cero cero tres estamos porque hay una disparidad en la cantidad de código o caracteres y eso me va a provocar un error bien nombre Carlos Carlos Cedeño cédula de Carlos Cedeño bien la cédula es cero así que heredano tipo de sangre o positivo nosotros los pobres porque somos de qué más edad 23 años téfano 68 65 bachiller que estudia bachiller en comercio residencia bien él vive en Alto Lajas Santo él gana Roma Santiago acudiente los datos del acudiente bien anacleta ella y le colocamos el número de la la muchacha igual le podemos dar enter para que pase le voy a dar enter con la flecha y me limpia y como me doy cuenta que avance a un nuevo una nueva fila dice 3 de 3 voy con mi tercer entonces voy a hacer es tú si no teclado dañado por eso que estoy usando la cara manual es tú cero 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 tres a cuatro dígitos mantengo nombre armando armando casa armando casa apellido si así hay nombre armando casa cédula cédula nueve guión ¿usted sabe por qué la cédula de las personas tienen tres números diferentes con el guión separado con el guión a ver por dos puntos y le va a quedar de por vida ¿qué significa los números de una cédula? no saben bien les voy a decir la identidad de la persona sí pero el nueve ¿qué significa? perdón el primer dígito ¿qué significa? bien le explico para que le quede para la vida el conocimiento el primer número significa la provincia identifica la provincia donde usted registró su nacimiento uno boca del toro dos cocleos tres colón cuatro chiriquí cinco garién y así sucesivamente el segundo número es el libro donde hicieron la anotación el folio que le llaman folio bueno ese es el libro donde inscribió su papá su mamá el nacimiento y el siguiente número el tercer número es la página de ese libro donde se encuentra su registrado su nacimiento uno provincia dos el libro donde lo escribieron y tres el número de página donde está inscrito su nacimiento eso porque yo trabajaba en el tribunal electoral siempre tenía esa inquietud y después tan no duda bien tipo de sangre o positivo edad vamos a ponerle que tiene 21 años teléfono vamos a poner también un número de teléfono bachiller vamos a ponerle que es ciencia también residencia en aviaba a meda coma y agua cuando yo trabajaba en el tribunal electoral cuando le pedíamos la residencia por donde vivía la persona decía frente al palo de mango donde está el caballo amarrado y si ese caballo cuando nosotros vamos no está allá el dueño se lo llevó entonces qué problema nos encontraba porque daban direcciones no puntuales sino esto daban direcciones genéricas y muchas veces el referente era frente al palo de mango cuántos palos de mango no hay en una comunidad y peor donde está el caballo amarrado son cositas que nos pasaban a nosotros bien acudiendo el el ladio peñalosa peñalosa bien repito pueden hacer con la flechita abajo con un ente para seguir a siguiente ahora voy a cometer un error para que ustedes se percaten que la máquina no me va a permitir guardar ese dato si acuerda que yo le dije que era un código donde se colocaba la llave que era único bien ahora yo le voy a decir por qué va a ser único voy a acometir un error para que ustedes se percaten de eso eh es tú cero 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 uno avanzo nombre julián castro cedulos nueve guión tipo de sangre a negativo edad un año teléfono toda esta información yo la estoy inventando aquí ¿verdad? crean que es que yo la tengo bachiller bachiller en comercio residencia barriada la finavera toma Santiago toma toma de aguas acudiente acudiente justo hasta teléfono 998 así que hay una residencia aquí viene el asunto yo voy a pasar al siguiente código si puede ver en la parte inferior el campo el registro registro miren registro ahí ya teníamos que dar registro voy a pasar de este registro al quinto registro ¿qué va a pasar ahora que yo le doy enter o le doy la flechita me va a mandar error ¿por qué me va a mandar error? porque el código esto 00 01 existe miren voy enter los cambios solicitados en esta tabla no se realizaron correctamente porque carecían de valores duplicados en el índice clavo principal o relación cambie los datos en el campo o los campos que contenga datos duplicados ¿quién me está mandando la máquina con este error? que el estudiante o el código del estudiante 00 01 ya existe y pensamos nosotros profe pero mire profe no la máquina esto es muchachos este sistema y estamos trabajando con una base de datos bastante floja SQL MS Server y hay un montón de bases de datos o ¿cómo le digo? o software que son más exigentes en su captación de datos bien ¿qué hago ahora? ok era el cuarto ¿verdad? entonces le cambio el 1 por el 4 y observe que inmediatamente me va a dar oportunidad de pasar al cambio al 5 ¿vieron? que pasé 5 de 5 eso es por si la mosca le pasa mire le puedo decir porque ya uno camina demasiado como estudiante por esta ruta que resulta que ya conoce donde los muchachos hacen los errores vamos a pensar que este es corto perdón es tu estudiante 0005 nombre de estudiante vamos a poner una dama eva octaviera cédulos vamos a pensar que viene de cocle todos de aguadulce viene la clase acá de aguadulce bien tipo de sangre a negativo edad 22 años teléfono cachillero cachillero en ciencia residencia en aguadulce tal perú el perú agua dulce acudiente nombre del acudiente el acudiente es emérita hasta nie si quiere le pone entre madre o tío o hermano si desea no para que usted sepa más ah pero es el hermano ah es el papá si quiere y el teléfono todo eso cabe con aquí entre paréntesis 68 listo ya tengo mi quinto le doy enter o le doy la flechita ya le voy a dar enter y pasó bien voy a cerrar aquí para que ustedes vean que pasó en la tabla ustedes se acuerdan de la tabla que hicimos bien toda esta información que acabo de meter en este formulario se está guardando en la tabla por eso que yo siempre cuando doy base de datos en este software yo lo que hago es que tabulo la información en formulario independientemente de formulario sea la tercera fase yo la adelanto porque es una ventaja llenar información así la está llenando cuadrito por cuadrito a nivel voy a cerrar aquí el formulario y verán que pasó con la tabla que hice tabla ojo tabla formulario tabla do do enter y aquí está toda la información que introduje ¿verdad? desde mi formulario se cargó en mi tabla facilito ¿verdad? yo creo que ustedes se me fueron ¿no lo escucho? no profe aquí estamos entonces me está comiendo ¿ah? está comiendo porque se escucha la boca llena sí profe bien ¿vieron más o menos cuál es el procedimiento? miren que yo la tabla no la había tocado ¿verdad? caso contrario nosotros tendríamos que llenar aquí imagínense y pasar acá y otro cuento y acá otro mientras que por formulario directamente vamos llenando y cargando la nuestra base de datos ¿fácil? sencillo bien entonces si quieren si quieren ver completamente la información ustedes abren un poquito ¿sí? aquí arriba y amplían la tabla para la que pueden ajustar un poco con un bladad ustedes la pueden disminuir también se puede disminuir algo acá el nombre también que me voy a ver quiénes son las personas un poco más ok y aquí entonces se puede ajustar la información pregunta hasta aquí jóvenes acuérdense que este va a valer la nota del trimestral ¿sí? vamos a hacer una buena base de datos con toda la de la ley ¿sí? este es el examen trimestral vamos a crear la base de datos para la próxima clase la base de datos no se me ocurre pensar otra cosa darle los datos de la tabla de profesor subirse al portal del colegio del instituto y que ustedes la vayan haciendo para que en la próxima clase ustedes ya vengan con el conocimiento y cualquier duda cualquier cosa entonces lo aclaramos acuérdense que el aprendizaje ya yo le di la base ustedes tienen que ponerlo entonces en ejecución ¿sí? voy a terminar de hacer la tabla de los nombres de los muchachos y la tabla de los profesores y se la voy a subir para que ustedes la terminen de llenar y creen la tabla de 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 profesores voy a decirle cómo se hace la tabla profesor para crear una tabla miren el paso se van a crear diseño de tabla ¿estamos? no quiero que se vayan aquí porque aquí les va les va a crear una página con id automático no no nos va a permitir si la creamos con id automático no nos va a permitir crearle los códigos a nuestra necesidad ¿sí? miren ojo se lo estoy diciendo y va a quedar grabado aquí diseño de tabla y aquí coloca cod profesor aquí entonces texto corto le pongo 10 luego nombre del profesor cátedra que imparto aula que da la clase no perdón vamos en orden nombre cédula tipo de sangre edad esto materia que imparte y así sucesivamente ¿sí? va llenando luego la guarda ah no le ponen la llave acuérdense que la llave es fundamental aquí y la guardan con el nombre de tabla de profesor yo le voy a mandar toda la información que vaya aquí adentro e incluso se la voy a crear fácil porque le voy a colocar aquí que va y los diferentes campos el tamaño de campo ¿listo? pregúntate aquí ¿tú eres? pregúntate acá nada bien siendo la 11 y 50 vamos a porque me tengo que abrir para conectarme con el otro grupo que viene así que cualquier consulta al celular 6604 372 ¿ajá? profe bien ahí en la en la plataforma aparecen dos tareas que hay que entregarle a usted ¿eso es actualizado o quedó error de dedo? no actualizado esas dos tareas ah ya ok bien listo ok ¿algunas otras preguntas? bien muchachos vamos a compartir y continuamos continuamos la próxima sábado y ojo les voy a mandar la información para terminar de llenar la tabla de estudiantes y les voy a mandar la información para que vayan creando la tabla de profesores listo muchachos entonces agradecido por su atención y nos vemos el próximo sábado día mediano ok profe que pase buena semana igual igual